Los bosques esconden muchos misterios que son fascinantes y a su vez aterradores. Algunos son contados como leyendas urbanas por quienes han sido testigos de su existencia, criaturas que habitan en sus profundidades y que en algunas ocasiones han sido registradas en video. Te presentamos una recopilación de criaturas misteriosas del bosque que es simplemente fascinante. Bienvenidos a Pasillo Infinito. Existe la leyenda de que en los bosques habitan seres elementales los cuales son conocidos como hadas. En un bosque de Estados Unidos una turista graba uno de los registros más interesantes sobre este tema. Lo que parecen pequeños insectos en un árbol, cuando los está grabando detenidamente se puede ver un comportamiento prácticamente humano que es impresionante. Vamos a ver este interesante documento. y luego hay otra recopilación en el bosque, dos de ellos. Oh, we got fairies. Coming my way. See them? Hi! Come see me! Come see me! Gracias por ver el video. ¿Hm? ¿See her throwing stuff? Looks like she's throwing fairy dust. That is not a dragonfly. That is not, I don't, dragonflies don't hover for that long. Like this is a freaking fairy. I videoed another fairy that was doing kind of the same behavior. And someone said it was a dragonfly. It's like, what? It's literally, we're sitting here for three minutes. We're kidding. A dragonfly wouldn't sit still that long. A dragonfly wouldn't sit still that long. There was a dragonfly. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los bosques y parecen vigilar a los que invaden su territorio, se relacionan con almas perdidas, fantasmas o seres que son parte del entorno y que no llegan a materializarse, pero contienen vida y son escalofriantes. El siguiente es un registro interesante sobre estos seres sombra del bosque. Vamos a verlos. ¡Suscríbete! 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 Desde monstruos depredadores de especies desconocidas hasta alienígenas son relacionados las criaturas nocturnas que merodean por los bosques, que acechan a los habitantes de comunidades y se alimentan de los animales que habitan el entorno. A continuación veremos dos escalofriantes registros de estos seres, uno captado por una cámara de seguridad acechando a su presa y otro merodeando por una cabaña y grabado por su habitante. Estos son los documentos. Que es el ClearpostN네? ¿Qué es el CIN shalto? ¿Qué es el CIN shalto in association ? ¿Qué es el CIN shalto? ¿Qué es el CINrras un CINrras? ¿Qué es el CINrra? ¿Qué es el CIN haado? ¿Qué es el CINRRAS? En algunas regiones de Estados Unidos se cuenta la leyenda del cambiador de piel más conocido como Skinwalker, el cual se trata de un brujo de los pueblos originarios Cherokee que toma la forma de un animal muy similar al conocido Nahual de México. Varios han sido los registros relacionados con estos seres, sus apariciones son relatadas en reservas naturales y parques. A continuación vamos a ver dos de ellos que son impresionantes. Estos son los documentos. ¿Qué es eso? ¿Has escuchado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Fue, fue, fue, fue! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es that a cow? ¿What is that? ¡Oh, fric! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es that a cow? ¿What is that? ¡Oh, fric! ¡Ah! 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.